La Facultad de Ciencias Académicas Administrativas y Contables de la Universidad Libre del Socorro, Programa Administración de Empresas, está socializando por intermedio del jefe del Programa de Administración la oferta académica para el segundo semestre 2015. La intención es, como todos los años, sacar nuestro pregrado en nuestras primeras cohortes y ofrecerle a la comunidad estudiantil de la región un programa bastante moderno, un programa que tiene posibilidades de movilidad nacional e internacional, tanto al interior de la misma universidad como convenios de cooperación con otras instituciones a nivel internacional. Respecto al proceso de inscripción, matrículas, requisitos, el catedrático dejó este mensaje. En el caso de inscripciones, así lo explicó. Este proceso de inscripción para estudiantes nuevos va hasta la primera semana del mes de agosto, porque ya en ese momento estaremos iniciando clases. Los requisitos pues es haber culminado el bachillerato, tener su diploma, su acta de grado y haber presentado las pruebas del Estado. El docente y directivo del área insistió en la convocatoria a la juventud. Invitar a la comunidad que esté interesada en ingresar a los programas de administración de empresas a que nos visiten, a que conozcan lo que hemos venido desarrollando en materia de investigación, en materia de proyección social, en materia de generación de conocimiento también, o sea, en materia de investigación. Y pues aquellas personas que estén interesadas pasen por la Universidad Libre, nos conozcan y puedan iniciar sus estudios allá, en el programa de administración de empresas. Los docentes son profesionales con grado de magíster que dictan clases en las más prestigiosas universidades de Bogotá, dijo San Miquel Jaimes.